Voy a hablar con el doctor Marcelo Elvis, es cardiólogo, él hizo mi, lo conocí haciéndome los exámenes prequirúrgicos, pero bueno, lo vi muy, como me gusta a mí, el médico preocupado por el paciente, con ganas de que antes que sea paciente se, digamos, se prepare para que no le ocurra nada, que se proteja, así que lo voy a saludar y voy a tener una linda conversación con el doctor. Marcelo, ¿cómo estás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo andas Macu? ¿Cómo andas tus cosas? Ando bien, me operé, así que estoy perfecto. Bueno, me alegro mucho. Antes que nada, felicidad por Gonzalo, tu productor que es un león. Bien, ¿no? Te buscó a muerte, ¿no? Te come los tobillos, te va y te busca. No, un equipazo, un campeón. Claro, porque le dije, no, no, quiero hablar con el doctor Elvis, así que buscalo, y bueno, sé que es un titán. Sí, un tigre, un tigre, un crack. Bueno, Macu, contame. Quiero hablar, no, primero, te voy a preguntar mucho sobre, cuidado para que estemos bien de corazón, etcétera, pero antes que nada quiero hablar un poco sobre el médico argentino, o sea, sobre la personalidad de los médicos cuando te contienen. Vos sos un médico que seguramente sos un médico contenedor, que conversa con el paciente, no es un atributo que tengan todos, pero sí me parece que es algo que destaca al médico, al buen médico, ¿no? Mirá, yo pienso, esto lo conozco, no sé, de que yo era chico, que uno trata como se trata. Ah, me hiciste esa observación y me gustó. Decime cómo profundizarlo a eso. Si yo me trato bien, te trato bien. Si yo pienso, ¿puedo ser vos? ¿Por qué no? Bueno, es más, yo fui vos, fui paciente alguna vez, hay que pensar que uno es el paciente. Yo era abogado, por ejemplo. Tengo pánico. Me llevo una carta de documento. Yo entro en pánico y es una tontería. Entonces, no cuesta nada ayudar al pobre tipo que te está pidiendo una ayuda. Entonces, encima que yo tengo tres ventajas. Yo soy medio charleta, ¿eh? Yo vivo de esto, hago lo que me gusta y hago el bien. Impatible. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que le conté, vos en esa charla que tuvimos, que mirabas los estudios, pues son temas sensibles. Estás mirando el estudio que me hicieron recién. Pero, digamos, con esa amabilidad. Vos sabés que yo le conté a Christian Fuster algo que a mí me llamó la atención y me llenó de orgullo, porque yo soy muy amigo de Christian, obviamente, aparte de que era mi médico y que me iba a operar. Estaba muy asustado yo hasta dos días antes. Después, no. Creo que tuviste que ver vos con esto que te voy a contar. Yo te... Vos levantaste la cabeza, estabas mirando el estudio, levantaste la cabeza, me miraste y me dijiste ¿Quién te opera, Macu? Y yo te dije Christian Fuster. Y vos dijiste Dios. Sí. Se lo conté a Christian. Hizo una leve sonrisa. Macu, ¿sabés lo que pasa? Mira, uno no está acostumbrado a ponerse en otro lugar. O al menos, creo, es muy fácil ponerse el lugar del otro. Entonces, yo tengo esa gran ventaja. Una vez, me dijo un amigo mío, Jorge Macu, no sé si se murió, que el estetoscopio es el pito del bañero. Entonces, la cantidad de puertas que me abrió ser médico y ayudar, no cuesta nada. Absolutamente nada. Y hablando justamente de la parte cardiovascular, si yo me trato bien, te trato bien a vos. Pero esto es así. Esto es así. Viste, cuando vas al banco y la empleada te maltrata, ella se maltrata a ella. Yo creo, yo creo. Tengo terapia encima. Cuando uno tiene muchas cosas resueltas, o casi un montón, yo creo tenerlas, qué sé yo. El otro lo atiende bien. Claro. Buenísimo, buenísimo. Un concepto enorme, profundísimo, muy bueno. O sea, cuando vos estás feliz, tratás de que esa felicidad trascienda y hacer el bien al otro. Macu, el tipo que te trata mal, la está pasando mal en su vida. Pensalo. Sí, sí, totalmente. El médico, el cajero, el chino, el abogado. Total. Pasemos a que me cuentes en cuánto te ayudó. Vos sos un ex deportista, actual deportista, pero capaz que estuviste en otro nivel, en otro momento, no lo sé. Para la vida diaria, ¿en qué te ha servido eso? El otro día escuchaba una respuesta, ahora te voy a contar después que me respondas vos, eso de un empresario. Antes que nada, yo siempre digo esto cuando digo alguna charla, digo que ser sano es una fiaca. Es incomodísimo estar sano, pero para mí el corazón es como un auto. O sea, si yo el auto le controlo, las bujías, el aceite, voy al mecánico, espero que si era el médico, ando bien. Si no lo hago, ando mal. ¿En qué me ayudó? En que yo hago actividad física todos los días, corro a la mañana, a las cinco de la mañana, una hora, no recomiendo porque hace frío. ¡Guau! ¿A las cinco de la mañana corres? Sí, después me tiro a la pileta. En mi caso vivo en Florida, tengo una pileta fría y me tiro. Un segundo y salgo. ¿Y qué corres, en la calle o en cinta? En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. En la calle. Y entiendo, entiendo que ser sano es mucho más, o que controlarse es mucho más incómodo que no controlarse. Pero, lo que te mantiene vivo es controlarte. El tipo está demostrado en un trabajo, hay trabajo que se llama Framingham, que es muy famoso, de 1948 en el mundo, que demostró que el tipo que no hace actividad física, tiene el 30% más de chances de morirse que el que no lo hace. Clarito. Es enorme la diferencia. Pero claro que sí. Y aparte, vos lo ves pasar ante tuyo. Mira, Macu, en la maratón del año pasado, de Nueva York, del noviembre del 2023, la edad promedio era 40 años. ¿Por qué el joven no hace actividad física? ¿Y si la gente que se acerca? Porque sienten que se mueren. Sencillito. Entonces, si vos te cuidás, te chequeás, vas al auto, vas al mecánico, mirás esto, mirás lo otro, quedás fiaca, te morís menos. Clarito. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas como especialista para una persona? ¿Cuáles son los controles? Después te quiero preguntar un poco cómo ordenar la vida para cuidar el corazón, el deporte una de ellas. Pero decime, ¿qué hace una persona para protegerse y para tener, digamos, una protección en el año? Bueno, esto es como un auto. Primero, hacer la BTV una vez por año. Depende de qué edad tenés, ¿no? Si tenés 15, no. Si tenés 55 o más, si sos hombre, sí, mujer de 5 años o más, sí. Pero yo digo siempre que lo rígido se quiebra. Esto es ni mucho ni poco. Se recomienda hacer 1,5 a 2,5 horas de deporte por semana. Ni 4 horas, ni 20 horas. Son hoy 10 minutos por día. De actividad moderada o intensa. Cuidarte con el colesterol, cuidarte con la hipertensión, cuidarte si tenés carga familiar, la tenés. Si tenés edad, la tenés. Si sos de raza blanca, la tenés. El tabaquismo, la obesidad y el centenarismo. Si vos cuidás eso, te morís menos. Clarito. Vos lo viste pasar. Como yo le doy pacientes, usted lo vio pasar ante suyo. Usted vio que yo se ahogaba. Usted tuvo la chance de advertirlo. Bueno, así nomás. Sencillo. Pero tampoco hacer 20.000 horas por semana. Tampoco hacer la super dieta sin sal. A mí me hizo el paciente de doctor el hipertenso. ¿Le pongo un poquito de sal el domingo al asado? Digo, claro que sí. Un poquito sí. Ahora, mucha sal no. Porque cuando un médico recomienda, el médico recomienda desde el otro lugar, desde la salud, desde el perfeccionismo. Pero es muy aburrido, Macu. Compré hacer todo bien. Bueno, de a poquito. Mi abuela decía, ¿cómo se come un hormigón elefante? De a poquito. Escuchame, Marcelo, y viste que igual la expectativa de vida ahora es más elevada que antes. Y también, por ahí capaz que tiene que ver mucho con todo esto de los cuales estás hablando vos. Porque antes una persona de 60, yo tengo 63, yo la veía como una persona grande. Y yo ahora no me siento una abuela, ¿entendés? Hay una encuesta en Cava que el 35% de la gente tiene 75 años o más. Es muy fácil. Si yo hace 20 años operaba a mi abuela, que tenía rodete, pelo blanco y no se pintaba, tenía 65 años, de cadera, era un asesino. Hoy, si no lo opero, soy un asesino. Claro. Así nomás. Pará, eso yo no lo sé. ¿Vos sos también quirúrgico? No, no, soy cardiólogo. No, no sos cirujano. ¿Qué opinas de las intervenciones? Yo soy muy amigo también de, seguramente lo conoces, de Oscar Méndez, de Cacho Méndez. Cacho Méndez, sí. Sí, que hace intervenciones en el Favaloro. Pero, bueno, salvan vida a morir, ¿no? Son los que ponen los stents y todo eso. Sí, 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 sí. Lo que más salva es prevenir lo que te va a pasar. Claro, totalmente de acuerdo. Hemos visto que la prevención primaria, que se llama la prevención del que no tiene nada, salva más que actuar en algo. Totalmente. Pará, y yo en ese sentido, Marcelo, a ver si coincidís, veo que muchas de las generaciones de los médicos antes curaban enfermedades, ahora hay muchos médicos que trabajan en prevención. Es que el médico tiene que tratar de prevenir, ¿entendés? Hoy es el tratamiento. Por eso la gente, porque, ¿no? ¿Has escuchado un caso de que un tipo se fue a hacer una tomografía y le encontraron un cálculo, un tumor de páncreas y justo un hallazgo? Sí, claro, porque se hacen más estudios, con mucho cuidado de no pedir mil estudios por año. Hay que hacer MACU, la BTV. En el corazón es una ecografía de corazón, un electro y una ergometría, y el laboratorio de sangre. Con eso, en el corazón está más que cubierto. Es muy raro que el que se cuida le vaya mal. Que son justos los exámenes que te dan para el prequirúrgico, esos que acabas de mencionar, porque son los que dice yo. Yo leo la ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Ah, sí. MACU, cuando vas a comprar un auto usado, lo ves y lo andás. Verlo es una ecografía de corazón, un ecodopler y andarlo es una ergometría. ¿Eso te salva la vida? No, pero previene muchas cosas. Se vio, escuchá esta estadística que es increíble, de cada 100 personas que se murieron del corazón y volvieron para contarlo, 30% tenía síntomas previos. Sí, me duele acá, me duele el estómago, me duele el músculo, no, era el corazón. Entonces, pero esa gente no se cuidó antes. Hoy los médicos tenemos que trabajar en prevenir. Hablame de los cuidados de prevención, aparte de esto que me estás diciendo. Me imagino que también en la comida debe ser clave, la dieta, etc. Sí, es comer sin sal o con muy poca sal, cuidarse con la diabetes, cuidarse con el tabaquismo y hacer actividad física, no ser obeso. Hay factores de riesgo que son hereditarios y otros no. A ver, si toda mi familia murió del corazón, yo debería morir del corazón. Eso no puedo modificarlo. Sí, puedo ayudar al tener menos factores de riesgo. Si yo soy, si mamá, papá murió del corazón y yo soy gordo, no me cuido, soy hipertenso, soy diabético, seguramente me muera del corazón. La gente, los factores de riesgo cardiovasculares hacen que uno se muera un 80% más que el que no. Claro. Marcelo, ¿cuál fue tu deporte? ¿Qué hacías? ¿No me dijiste polo? ¿Puede ser que me comentaste que jugás al polo? Sí, corro. Pero corro para jugar al polo. A mí no me gusta correr. Ah, corres para jugar al polo, o sea, te entrenás para jugar al polo. Nada, yo detesto correr. Pero lo tengo que hacer. Claro. Porque eso lo mantiene sano. Esto es así. Es muy... Yo siempre digo que ser sano, cuidarse, es una fiaca. Sí, 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 coincido, coincido. Yo cada vez que voy a correr también, estoy a las puteadas, digo, ¿qué hago acá? Tengo frío, tengo calor, etc. ¿Me comería un kilo de lechuga? Imposible. Nadie se comería un kilo de lechuga, pero un kilo de helado. Pero pasa que si no lo hago, me muerdo antes. Y tengo Alzheimer antes, que no es mi tema. Pero ahora vemos que el deporte también te ayuda a prevenir Alzheimer, con las patologías cognitivas. Claro. Por eso es tan importante el deporte en los chicos, ¿no? Porque después te acostumbras y es una costumbre sana, ¿no? Que al principio no lo tenés en cuenta. Exactamente. Y al que está empezando, no grandes cantidades, de a poquito. Con una hora coma cinco por semana a dos coma cinco, alcanza por semana, son siete días. Son, ¿cuánto es? Hace la cuenta. Nada. No, nada. Casi nada. Exacto. Casi sobra. ¿Y edades? ¿Qué edades pones ahí para empezar? Veinticinco años. ¿Vos sabés cuánta gente corre en Cava? No. Es un número. El 12%, nadie. Hay una mujer, mirá, se lo dije hace un rato, en el 86 la gente correa a menor edad, o corre a mayor edad. Hay una mujer que corre la más añosa del mundo, que corrió la maratón del año pasado, y tiene 92 años y 144 días de vida. Qué increíble. De hecho, hay un libro que se llama Te pasó la vieja. Vos corres, somos corredores, no querés. No, no es un garrón que te pase alguien más grande. Odiás, lo querés, lo odiás. Sí, sí, total. Pero, pero eso te hace bien. Totalmente, bueno, pero que te pase alguien es común, digamos, es bueno para tu análisis, para decir, no me puede pasar más, tengo que entrenar más. Claro, exactamente, porque toca el ego. Eso es para el tema de la actividad física, ¿sabes qué por dónde pasa para cuidarse? Por el tema del ego. Para mí todo pasa por el ego, por el ego bien visto, ¿no? Totalmente. Y te hago esta pregunta, ¿y dónde jugás al polo? ¿Dónde jugabas? ¿Dónde practicás? En Luján, en Praderas. Y donde me invitan. Ah, ok. ¿Y dónde dijiste primero o no se escuchó? En Luján, en Praderas. Ah, en Luján, en Luján. Ah, qué lindo. Eso es algo que te gusta, pero es un deporte muy difícil también de hacer, ¿eh? Sí, y es como todo, es como todo. Pero, a ver, uno la pasa bien y se frustra. Con lo cual, eso es lo divertido. Libera serotonina, que es la hormona del momento, y la dopamina, que es la hormona del final. No es mi tema, pero yo algo de eso leí. Está bueno. Bueno, pará, y aparte estamos en un país que tiene los mejores jugadores del mundo en el polo. Sí, 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 sin duda, claramente. ¿Sabés por qué? Por una razón muy sencilla. Jugar al polo en Argentina es mucho más barato que en el mundo. ¿Quién no tiene un cacho de pasto? A ver, no todo el mundo juega al polo, por supuesto, ¿no? Claro. Pero quien no tiene un cacho de pasto y un caballo. En Argentina hay muchos lugares así. Eso en la guerra es imposible. Antes de cortar, cinco tips para tener un corazón sano. O diez, no sé, lo que quieras. Quererse a uno mismo, quererse, esa es la clave. Quererse, pensar en cuidarte con la dieta, con la salud, etc. Y pensar que te podés morir y lo podés evitar. Excelente. Marcelo, te agradezco esta lindísima charla y te felicito. ¿Cómo hace la gente para consultarte si te quiere ver? Se llama el Mater Dei o a mi teléfono personal. Bueno, Mater Dei. ¿Y no tenés redes sociales vos? Tengo Instagram, pero mucho no la uso porque no me interesa que me vean. Me interesa que me vean mi familia, no el mundo entero. Pero bueno. Pará, ¿querés decirnos el número de tu celular? Sí. 11, 4, 180, 86, 20. 11, perdón, repetilo. 11, 4, 180, 86, 20, Macu. Te agradezco la atención, Marcelo, y te felicito. Y gracias por tu trato el día que fui a hacer el examen. Saludos a Gonzalito. Sí, totalmente, le voy a decir, por supuesto. Sí, sí, decide. Chau, Macu, gracias. Gracias, chau, chau. El doctor Marcelo Elvis, un capo, ahí nos dio su teléfono personal. 11, 4, 180, 86, 20. Escúchenlo, tiene una amabilidad, una sencillez y una calidez. Que me encanta que los médicos sean así. Bueno, Marcelo es así.